Te comentaba, pudiste ver la clase del día de ayer. Más que nada fue la revisión de esta práctica número dos. De hecho, Angelina tuvo algunas dudas, se las aclaré. Corrigió también una parte que le había salido mal en su tarea y me la envió de nuevo. En tu caso, Jorge, como no te conectaste, pues no pude saber si tuviste alguna duda. Por eso te pregunto, ¿tuviste alguna duda? Porque es muy importante ahorita trabajar, porque recuerden, estamos empezando ya la creación de la presentación, ¿no? Tenemos que saber todos estos pasos porque las prácticas, pues vamos a ir metiendo más herramientas del programa. Entonces, no sé si tuviste alguna duda, Jorge, ¿todo bien? Pues, la verdad, no se me complicó tanto, Sergio. Solamente, pues, como no tengo mucha práctica, pues lentamente lo hice. Es correcto. Lo hice lentamente. Perfecto. Sí, sí, claro. No te preocupes. De hecho, es apenas estamos en la segunda práctica. Que la primera fue nada más el trabajar a guardar el programa, ¿no? Ya esta práctica, pues ya empezamos a ver un poquito acerca de las herramientas que trae el programa. Y, sin embargo, les adelanto, la práctica número tres, todavía van a ver más herramientas, van a aprender más herramientas. No, no te preocupes. Ok. Ahora, hubieron tres puntos, tres puntos que quedaron pendientes de la actividad, ¿ok? El punto 13, 14 y 15. Como pudieron haber leído en esos puntos, les habla de un concepto que se le llama álbum de fotografía, ¿ok? Álbum de fotografías, como ustedes saben, el programa PowerPoint nos permite crear un álbum. Nosotros, si queremos realizar un álbum de fotografías digitales, pues lo podemos hacer desde PowerPoint. Y ese archivo lo podemos guardar en modo video para que si ustedes les quisieran regalar, no sé, a sus esposos, a sus hijos, amigos, algún álbum de fotografías digitales, lo pueden realizar aquí desde PowerPoint, ¿ok? Hay dos formas de hacerlo. La primera. La primera es utilizando la opción que se llama álbum de fotografías. Esa herramienta la vamos a poder encontrar desde la pestaña insertar, ¿ok? Aquí en imágenes fue la herramienta que estuvieron trabajando en la práctica dos. Desde aquí ustedes insertaron las imágenes que yo les pedí, ya de la fogata, ¿no? Aquí en álbum de fotografías, pues es una herramienta similar, solamente que aquí lo vamos a utilizar cuando insertamos, pues, varias fotografías. Es decir, recuerden que un álbum, pues, tiene fácil como 10 fotografías, ¿no? Así mínimo. Bueno, pues vamos a poder nosotros crear algo así, pero de forma digital en PowerPoint. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Le damos clic en la, en el iconito de álbum de fotografías y vamos a dar en la opción donde dice nuevo álbum de fotografías. Después, después, se nos va a abrir esta pequeña ventanita y nos vamos a ir a la opción donde dice archivo o disco. Aquí nosotros vamos a poder seleccionar, claro, todas estas imágenes ya nosotros debimos haberlas guardado en nuestra computadora. Nosotros, yo tengo acá. Ya las debimos de haberlas descargado, ¿no? Descargado de internet o se las pudieron haber con USB. Por eso guardado. Por correo, etcétera. Por correo, es correcto. Así es. No por WhatsApp, porque desde WhatsApp igual pueden descargar imágenes. Así es. Entonces, debieron haberlo guardado, guardado en la computadora. Ok. Yo acá, vamos a seleccionar estas imágenes que yo ya tengo aquí, ¿ok? Sí, sí, sí. Las seleccionamos completas. Las seleccionamos todas. ¿Cómo lo hacemos? Con el clic del mouse. Voy a dejar el clic sostenido y voy a poderlo, en lugar de hacerlo una por una, voy a poder seleccionar todas las imágenes que yo quiera. Más de... Ok. Ok. Como pueden observar, ya solté, perdón, ya solté mi dedo de mouse y se quedaron seleccionadas, ¿no? Después, me voy a ir al botón de insertar. Y aquí en insertar me van a aparecer, pues, el listado de todas las imágenes que quiero que lleve mi álbum. Yo desde aquí, ¿ok? Yo desde aquí puedo cambiar de lugar la imagen. Por ejemplo, si quiero que esta imagen, esta imagen esté al final de mi presentación, pues, la selecciono, ¿ok? Y, con la ayuda de las flechitas, yo puedo subir y bajar la posición de mis imágenes. Por ejemplo, esta imagen que está ahorita en número uno, no, yo quiero que esté al final de mi álbum de fotografías. Es decir, podemos nosotros desde aquí ordenar nuestras fotografías. Y ahora, esta imagen que estaba en la número uno, ahora se encuentra posicionada en la número seis. ¿Ya vieron? ¿Lo pasaste? La bajé con la ayuda de las flechitas de aquí. Ok. Ah, ok, 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 ok. O, si no quiero que... A ver. Dime. Otra vez hazlo. Ok. Selecciono la imagen. Ok. Ok. Y yo aquí con las flechitas puedo, pues, decirle dónde quiero... Ah, ok, 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 ok. Dónde quiero poner esa imagen en mi álbum. Digamos que lo quiero poner al final, pues, bajamos hasta el final. Ok, perfecto. Podemos nosotros también quitar, si por error elegimos alguna imagen, pero ya no queremos que esté integrada en nuestro álbum, pues, le damos, lo seleccionamos. Podemos seleccionar más de uno, ¿eh? Podemos seleccionar las flechas y le damos quitar. Acá está la opción de quitar. Ok. Siempre, si nosotros queremos hacer algún movimiento en nuestras fotografías, pues, hay que seleccionar lo que queremos hacer. Ok. Sí, claro. Nada más presten atención. Ahorita van ustedes a crearme un álbum y ahorita les voy a decir de qué me lo van a crear. Ok. Ahora, nosotros también podemos, pues, modificar nuestra imagen. Es decir, por ejemplo, la imagen número, vamos a ver, la número, por ejemplo, la imagen número 4. Ok. Digamos que es una imagen que me pasaron, pero estaba volteada. Ok. Nosotros desde aquí podemos cambiar de posición la imagen. Vean. ¿Ya vieron? Por ejemplo, si queremos girar alguna fotografía de nuestro álbum, también nosotros desde aquí podemos cambiar el contraste y el brillo. Por ejemplo, si le queremos aumentar el brillo, pues, lo aumentamos. Vean cómo queda más brillosa la imagen. Ok. Podemos editar nuestra imagen a nuestro gusto. Es como si fuera un álbum de fotografías. Dime, Angelina, ¿cuál es tu duda? Mi duda es, este, para poder abrir e iniciar con el álbum, nosotros al entrar a insertar, este, entramos directamente a imágenes para que se abra el álbum de fotografías. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? Ah, sí, sí, ya, 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 ya vi. En el momento que ustedes vean esta diapositiva, como acá dice agregar título y agregar subtítulo, quiere decir que la presentación es en blanco, ¿ok? Si yo selecciono, vea Angelina, si yo selecciono alguna plantilla, cualquier plantilla que yo seleccione va a tener algún diseño, no va a estar en blanco. Sí, 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 sí. Siempre que yo inicie algún, siempre que yo inicie el programa de PowerPoint, de manera automática, es decir, en presentación en blanco, me va a aparecer este diseño. Ok. Es decir, no hay ningún color, ninguna imagen. Ok. Ok. Sí. Y para crear el álbum de fotografías, nos vamos a la pestaña de insertar, álbum de fotografías, nuevo álbum de fotografías, y lo único que tengo que hacer es, pues, buscar donde yo ya tengo guardadas esas fotografías. Así es. Yo la podría tener en escritorio, en descargas, en documentos, en imágenes, en alguna carpeta que yo tenga que crear en mi computadora. Hay que localizar dónde tenemos, pues, nuestras imágenes con las que vamos a trabajar en nuestro álbum. Sí. Ok. Vamos a insertar de nuevo las imágenes de las aves que yo tenía. Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Yo estoy tratando, es que a mí me pone, yo cuando lo hago me pone insertar, pero no se me abre, ya sabes, la carpeta. Creo que no tengo nada. Nada más dice insertar. ¿Qué carpeta no se te abre, Angelina? Ah, aquí está. Este, ah, ya, las imágenes, pero se insertó, creo que porque nada más es una, ¿no? Sí, seguramente. Pero se insertó directo, no, nada más dice una imagen, sí, así es, una imagen. Yo le doy álbum de fotografías y selecciono solamente una imagen, ¿ok? La imagen de acá se me debe insertar, no se me debe insertar. Sí, 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 sí. Ok. Por eso, por eso les mencioné, ustedes pueden insertar sus imágenes una por una, o si no, pues es más sencillo seleccionarlas. Así es. Perfecto, ya. Ajustar la diapositiva. Excelente. Una vez que hayamos, una vez que hayamos insertado, pues, las imágenes de nuestro álbum, ¿ok? Sí. Que ustedes pueden seleccionar y modificarlo, es decir, cambiar de posición la imagen, vean, voltearlo de un lado, etcétera. Pueden cambiar el contraste de la imagen, puede cambiar el brillo de la imagen, ¿no? Eso ya va a ser dependiendo de cada quien, ¿ok? Ok. Que ya tenemos las imágenes que vamos a trabajar en nuestro álbum. Ok. Después, aquí abajito, podemos decirle cómo queremos que aparezcan las imágenes en la diapositiva. Si nosotros no seleccionamos nada y le damos crear, me va a aparecer así. Esto es una vista previa, es decir, la imagen, cada imagen va a ajustarse a la diapositiva. Es decir, que va a estar una imagen al tamaño de cada diapositiva, ¿ok? Así es. Y existen varias opciones, por ejemplo, dos imágenes, vean, dos imágenes van a aparecer en cada diapositiva, o dos imágenes, una imagen con título, es decir, que va a aparecer la imagen y arribita va a aparecer un cuadro de texto donde ustedes van a poder escribir un título, o dos imágenes con título, ¿ok? Y ustedes también van a poder cambiarle el diseño a la imagen. Es decir, queremos que tenga un marco negro la imagen, vean, así se vería. Ok. Pueden ustedes seleccionar, seleccionar varias formas que podemos agregar un marco a la imagen, ¿no? Ok. Y ya le damos crear y vean, de manera automática, ¿ok? Ya le di crear y de manera automática me va a aparecer acá el nombre álbum de fotografías. Las imágenes, vean, dos imágenes seleccioné con el título, ¿ok? Y ya una vez insertadas el álbum de fotografías, ya podemos, pues, cambiarle el diseño. Por ejemplo, acá en lugar que diga álbum de fotografías, podemos poner aves exóticas. Aves exóticas. Aquí en subtítulo podemos poner maestro Sergio, ¿ok? Acá en título podemos poner, no sé, este, Yucatán. Aquí podemos poner, no sé, loros. Aquí podemos poner palomas, ¿no? Podemos cambiar, modificar nuestros títulos. Podemos también, si queremos, cambiarle el tema a nuestra diapositiva. ¿Eso cómo lo hacemos? Nos vamos en diseño, eso lo vimos en la práctica uno. Y ya sabemos que existen varios diseños predeterminados acá en el programa, en la pestaña de diseño. Aquí podemos aplicarle, pues, un diseño. Por ejemplo, este color azul y así quedaría mi álbum de fotografías. Es decir, el álbum de fotografías, esto también, esto también lo podemos hacer insertando cada imagen, pero vamos a tardar más. En cambio, con el álbum de fotografías, podemos insertar con un solo clic, pues, varias imágenes. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, esta es la primera forma que les enseñé. Dime, Angelina. Este, Sergio, una pregunta. Este, ¿tú abriste un álbum de fotografías y se abrieron tres diapositivas? No, no, yo abrí una presentación en blanco, yo abrí una presentación en blanco y me fui a la herramienta que se llama álbum de fotografías. Ajá, sí. Acerté mis imágenes, ¿ok? Y como solamente son seis imágenes. Se las divide y tú elegiste dos imágenes. Y di la indicación que aparezcan dos imágenes por diapositiva, ¿es correcto, Angelina? Pues, como son seis, son tres diapositivas, así es. Por ejemplo, vamos a editar, vamos a editar nuestro álbum de fotografías. No quiero que sea una por, dos por diapositiva. Quiero que sea una imagen por diapositiva. No, pon cuatro. Ok, y ahora de manera automática, ve, me posiciona cada imagen. Un segundito, ya se trabó. Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. Ok, ve, de manera automática, ahora ya me voy a poner una. Ok, perfecto, ya, ya, ya. Vamos. Así es. Y a cada imagen tú le puedes poner título, a cada, según el modelo que agarres, ¿no? Aquí en cada imagen, por ejemplo, yo aquí seleccioné una imagen. Ok. Pero yo voy a poner una imagen con título. Con título, ok. Y ahora cada imagen va a tener. Ah, ok. Ok, va. Ok. Ya, 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 ya. Ok. Perfecto. Esta es una forma de realizar, una forma de realizar un álbum de fotografías. La siguiente forma. Es todavía más sencilla, ok. ¿Por qué? Porque ya el programa me trae plantillas de álbumes, ok. Por ejemplo, le voy a dar clic acá en más temas y voy a escribir la palabra álbum. Aquí en álbum, vean, como ya está actualizada. Oh, my God. Ya existen plantillas de varios temas de álbumes de fotografías. Ok. Lo que tenemos que hacer, pues es sustituirlo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a elegir el que sea. No sé. Este, álbum de fotografías de cumpleaños. Así se le llama. Ok. Ok. Como pueden observar, pues ya trae un tema. Ya trae imágenes, ya trae colores, etcétera. Y para insertar o cambiar alguna imagen, basta con darle clic sobre la imagen. Ok. Nos vamos a... Imágenes. En... Sí. A ver, espérame. Es que está trabado. Eso veo que se traba. Oye, amaneció muy lenta mi computadora. Eso veo. Muy rápida. Ok. Perfecto. Entonces, les comentaba. Como pueden observar, ya con las plantillas, pues ya trae las imágenes o las... 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 Sí. Las... Los espacios para poner las imágenes. Vean. Cada plantilla tiene inserte o arrastra aquí o coloque su foto, ¿no? Entonces, le damos un clic y de manera automática se abre la ventanita de donde yo tengo... Perdón. En este caso, pues como ya está abierta esta carpeta, se abre aquí. Pero en caso de que no estén acá mis imágenes, se abre la ventana donde ustedes tienen que localizar donde tienen guardadas sus imágenes. Y ya nada más van seleccionando. Vean. Y de manera automática se adapta esa imagen. Al recuadro. Es correcto. Al recuadro. Ok. Claro. Bueno, aquí, pues digamos que ya trae... De hecho, aquí ya trae diapositivas ya creadas. Si no las vamos a utilizar, pues hay que entrar al clasificador de diapositivas. Seleccionar las que vamos a eliminar. Por ejemplo, no. Si no voy a utilizar estas diapositivas, pues las tengo que eliminar, ¿no? Aquí ya está. Todo está diseñado. Ustedes nada más tienen que insertar sus imágenes. En cambio, en la primera opción de álbum de fotografías, ustedes tienen que diseñar que el fondo, el color de la letra, en las imágenes, cómo quieren que les aparezca. Si uno, dos, tres, etcétera. ¿No? Ese es lo padre de aquí. Y si no les gustó esta plantilla, ok, no pasa nada. Como les mencioné, hay muchas plantillas de álbum. ¿No? Por ejemplo, esta plantilla del deporte. Ok. Vean. Es otro. Tú puedes elegir la plantilla que quieras. Es correcto. La diapositiva que quieras. Es correcto. Y lo mismo, ya trae los espacios para que ustedes... A ver, pon una imagen en la primera sección. Le doy un clic. Ok. Un segundo. Es que está muy lento. Le doy un clic nada más, en medio. Cuando tú le das un clic, inmediatamente te aparecen tus imágenes. Es correcto. Ahí va. Una imagen. Le doy un clic. Eso quería saber. Perfecto. Pero yo si quiero, yo si quiero, puedo entrar a imágenes. Yo puedo entrar a documentos. Se abre la ventana de mis archivos. Sí. Ok. Y luego... Y ya nada más, pues seleccionas. Por ejemplo... Es nada más ir seleccionando. Ok. Ok. Y también podemos editar la plantilla. Es decir, cada espacio, si ven, es un cuadro de texto. Eso. Puedo yo si quiero eliminar. ¿Está bien? Puedo ir eliminando. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, más grande una imagen. Si la quiero hacer más grande. Ok. Y ya nada más, van editando, pues, la plantilla. Perfecto. Perfecto. O sea, no necesariamente hay que seguir los espacios que me aparecen en la plantilla. No. Podemos editar. Todo es editable. Todas las plantillas son editables. Y ya, por ejemplo, hasta en el título. Por ejemplo, aves. Si no queremos que esté en color blanco, seleccionamos y lo podemos cambiar de color. Podemos hacerlo más grande. Entonces, ustedes van a ir diseñando su presentación.